A ver, nos vamos a acordar de la música de René Alonso Mira como baila, dice One, two, three, four Y yo quiero ver a todo el cantón, el masculino y el sentido esta noche Venga a bailar, corre René Alonso, la traición de un chacera de un salvador Ya estamos presentes, así que ¡A bailar! Ay, mira, mira como baila Es amor en el cara Mueve la tinturita con el cuerpo De una forma de control Mueve la cadera por acá Mueve la cadera por allá Vaya la chuchica por acá Vaya la chuchica por allá ¡Sabrosuras! ¡No, y este boni! ¡Se está moviendo riquísimo! ¡Basado de sabor! Y cuando vamos a una fiesta Todos me la quieren tocar Y también los de la banda Ya no la vuelven a soplar Mueve la cadera por acá Mueve la cadera por allá Vaya la chuchica por acá Vaya la chuchica por allá Y con el sabor de redondísimo Hasta la ser ¡Una, una, una, una! Ay, mira, mira como baila Es amor en el cara Mueve la tinturita con el cuerpo De una forma de control Mueve la cadera por acá Mueve la cadera por allá Vaya la chuchica por acá Vaya la chuchica por allá Mueve la cadera por allá ¡Gracias!